Bueno, buenos días a todos. Gracias a Ana, a las dos Anas, por traernos hasta aquí. Os voy a contar una historia. Yo soy Carlos, Carlos Mirapéis, vengo de comillas y os voy a hablar de, bueno, del capricho de Gaudí, que es de los pocos Gaudí rurales que vais a poder conocer. Algunos hay por hoy, pero no muchos. Y lo que hace es contaros un poquito el cuento de cómo ha sido nuestra historia y en qué creemos, de cómo son nuestros valores. Primero quería poner un poquito en contexto. Es decir, cuando uno oye la palabra Gaudí, seguramente ya a todos se ha abriendo la cabeza el gran póker gaudinista, que tenemos ahí, pues, Sagrada Familia, cinco millones de visitantes o más, Casa Balló, que va por el millón, la Casa Mirada Pedrera, pues, lo mismo, Paro Güell, pues, del estilo. Estamos hablando de Barcelona, que los que seáis de allí sabéis que tiene, pues, un 15% del PIB se dedica al turismo, básicamente influenciado por la marca Gaudí. Tenéis un volumen anual en Barcelona aproximado de unos 9 millones de visitantes, que es una brutalidad. Tenéis, creo que se generan, no sé si son dos, bueno, seis billones de visitantes o dos millones de visitantes, eso es en España, pero una cantidad de puestos de trabajo increíble. Y es un Gaudí que, bueno, pues, que la gente ya le conoce en todo el mundo, ¿no? Pero el Gaudí, digamos, es de la primera división, ¿no? La Champions League de Gaudí es este. Lo que pasa es que luego detrás de todo esto hay un Gaudí que la gente conoce menos y uno de ellos es el que yo os quiero contar hoy, ¿vale? Que es el Gaudí rural, que es esto, ¿no? Este edificio, que es el Capricho de Gaudí. Y, bueno, nuestra historia tiene siete años. El Capricho de Gaudí tiene una historia anterior, pero el modelo actual que yo os voy a contar viene desde el año 2010. Y lo que os quiero transmitir un poquito es cómo hemos conseguido buscar nosotros un camino propio. Porque, claro, nosotros lo primero que nos dimos cuenta es que entre Barcelona, ¿no?, que tiene, lo que os he dicho, ¿no?, dos millones de habitantes, nueve millones de turistas y todo esto, pues, entre Barcelona y comillas hay una diferencia considerable, ¿no? Este es el Capricho. Os he puesto algunas imágenes para que veáis un poquito cómo trabajamos, pero lo primero que voy a hacer es un poquito poneros en contexto, ¿vale?, para que sepáis un poquito de qué hablamos. Primero de todo, ¿vale?, nuestro entorno, esto, los que seáis de pueblos como yo sabréis que lo primero de todo, bueno, comillas un pueblo que tiene dos mil habitantes, comparados con los, el millón y medio de Barcelona, pues, diferencia ya hay, ¿no?, y Acus, o sea, sufre de este gran problema que tenemos en los pueblos que es la destitucionalidad. Yo supongo que a todos, 90% o muchos, pasa lo mismo. Llega la Semana Santa, sube, ¿no?, Puente de Mayo, luego baja, luego llega un poquito el comienzo del verano, bueno, ahí vuelve a escalar un poquito y, entonces, esto crea muchísimos problemas a nivel económico. Yo supongo que muchos tenéis el problema de esto, ¿no?, ¿qué haces en invierno? Bueno, pues, nosotros, ante todos estos problemas hemos ido creando soluciones, ¿no?, contra la estacionalidad, ¿no?, por ejemplo, contra el tipo de público, es decir, una de las diferencias que vais a ver, por ejemplo, en Barcelona, los que vais a Barcelona vais a ver filas y filas de gente de América, de Japón, de Rusia, ¿no?, en Barcelona aproximadamente el 80% es, hay mucho público internacional, sobre todo en el mercado gaudí, me refiero, ¿eh?, y 20% es público en diferentes partes de España, ¿no?, sin embargo, en comillas, nuestra característica es que es un gaudí, digamos, pues, que eminentemente para el público, para el turismo interior, ¿vale?, os he puesto el gran hit, ¿no?, del turismo rural, a nosotros nos visitan familias de todos los tipos y colores, o sea, de tres niños, de cinco niños, amigos, o sea, es decir, el turismo familiar a nosotros sí que nos afecta y vais a ver cómo luego nuestra propuesta de desarrollo y nuestros valores está muy marcado este componente del turismo familiar, ¿vale?, y, comillas, en particular, es un sitio costero, los que no conozcáis es centro de Cantabria, costa occidental de Cantabria, ¿no?, a, nada, 45 minutos de Santander, es un pueblo costero y la playa, digamos que es uno de los grandes reclamos, que es, como podéis saber muchos, es una bendición por un lado y, por otro lado, pues, también es un poquito una condena, porque el turismo de sol y playa siempre es una fórmula que hay que cogerla con pinzas y gestionarla muy bien, ¿vale? Luego tenemos el Camino de Santiago, que es un elemento que ahora mismo sí que está creando un flujo fijo de visitantes y luego lo último, que es para nosotros lo más importante, es el patrimonio cultural, gracias a Ana, por cierto, por recordar que este año es el año del patrimonio, que es algo importante. Así que un poquito este es nuestro entorno, ¿no?, es decir, o sea, este entorno rural, estacional, de turismo interior, de turismo familiar, ¿vale?, y estos somos nosotros, ¿vale? El Capricho de Gaudí, ¿qué es? El Capricho de Gaudí es un edificio de Gaudí del siglo XIX, es la casa más antigua de Gaudí, solo existen tres edificios de Gaudí fuera de Cataluña, es el Capricho, por un lado, en comillas, está en la Casa Botines, que está en León, y el Palacio Miscopal, que está en Astorga, ¿vale? Nuestro modelo es completamente independiente, privado, ¿vale?, es un edificio que no recibe ningún tipo de aportación, o sea, es un edificio de propiedad privada y nuestra gestión es completamente independiente de cualquier tipo de administración, ¿vale? Pongo aquí lo de Paso Difícil, que es un poco, ¿sabes?, la gente diría, ¿por qué? Bueno, pues porque el Capricho de Gaudí, ¿hay alguno que conozca aquí comillas?, sepa, ¿no?, si habéis viajado comillas, alguno igual recuerda que el Capricho de Gaudí su día fue un restaurante y el trabajo que tuvimos que hacer nosotros, desde el año 2010, fue hacer un tránsito de un restaurante que había ido mal, ¿no?, y que estaba en situación muy mala, convertirlo en un espacio visitable, en una situación, bueno, pues que diese vida y recuperase el edificio, y lo salvase sobre todo de problemas de mantenimiento, ¿no?, y de conservación. He puesto aquí dos términos que para mí son muy importantes, que son muy anglosajones, ¿vale?, muy americanos, que es el tema de la iteración y la innovación. Iterar básicamente es cambiar constantemente, es dar saltos, o sea, avanzar y cambiar. Nosotros, desde que abrimos en el 2010, en una situación muy precaria, lo que hemos hecho es muchas versiones beta. Yo me gusta mucho un concepto que se llama la versión beta eterna. O sea, nosotros siempre estamos probando cosas nuevas, a pequeña escala, lo que funciona lo desarrollamos, lo que falla lo quitamos, iteramos y con la iteración innovamos, ¿no?, vamos cambiando el producto hasta Bona, hasta hacer una cosa que con ocho años ya es un poquito más avanzada, ¿no? Y luego pongo el valor de las personas, que por aquí lo han hecho bastantes personas, en el turismo rural, en todo lo que nos ponemos nosotros, el factor humano es importantísimo, y nosotros le hemos dado mucha importancia a este elemento. Por poneros un ejemplo, si vais a cualquier edificio de Gaudí en Barcelona, lo más probable es que les diera una audioguía, ¿no?, una videoguía. Nosotros no tenemos, o sea, nosotros, toda nuestra propuesta se basa en el factor humano, desde que entras hasta que te vas, ¿vale? Esto luego os daré alguna línea. Y bueno, yo vengo aquí como gran embajador y defensor del turismo cultural, todos los pueblos, todos, tenemos un castillo, una iglesia, ¿no?, un palacete cerca, que ayudan a dinamizar el entorno. Esto es, claro, en nuestro caso es muy fácil porque es el capricho de Gaudí, pero el turismo cultural es un elemento que nos va a sacar del modelo sol y playa, es decir, o sea, al final, yo siempre pongo el ejemplo, que ir a sol y playa un día se pudiera a Croacia, o cuando mejore la condición en el Mediterráneo, los países árabes se ir allí, entonces el turismo cultural lo pasa de moda, es un turismo que da valor añadido y, digamos, que la gente al final, es decir, aparte de estar en un recinto, pues, bonito, comer muy bien, va a ir a un elemento que le va a transmitir la cultura del lugar, la identidad, ¿no? Permite una cosa que es muy importante y que es un problema que tienen muchos pueblos, que es recuperar elementos del patrimonio, es decir, el turismo cultural es una solución para rescatar edificios o recintos que pueden estar degradados, ¿no? Una cosa que también me importa y es que hay que conseguir quitar la etiqueta negativa del turismo, que ahora mismo hay un poquito, o sea, tú cuando hablas de turismo parece que está como mal, ¿no? El turismo cultural, pues, oye, crea un entorno, pues, por ejemplo, de trabajos cualificados y, bueno, lo que queríamos nosotros es transmitir nuestro modelo de turismo cultural, ¿vale? Dicho esto, os voy a contar un poquito para nosotros, humildemente, que ha funcionado, ¿vale? Bueno, primero de todo, tener humildad, ¿no? Es decir, o sea, tú cuando te planteas que, bueno, que en Barcelona el que menos tiene, tiene un millón de visitantes y tú tienes, pues, yo qué sé, 100.000, y dices, oye, pues, soy un grano de arena en mitad de un desierto, ¿no? Entonces nosotros mantenemos siempre una identidad, intentamos, ¿eh? Yo intentaré y espero que así sea, ser pequeño, ser humilde y ser humano, ¿no? O transmitir esa simpleza de las cosas hechas bien y a veces, pues, hechas mal, ¿no? Es decir, y a la gente cuando te dice algo, pues, oye, pues, efectivamente, tienes razón, ¿no? Y estar ahí y hacer feedback, ¿no? Luego una cosa, yo siempre lo explico, yo soy de ciencias y gestiono un edificio, un recinto cultural, o sea, soy un outsider de la cultura. Yo voy a todos los museos y me aburro. Entonces, para mí, para nuestro equipo, el valor principal es que la cultura tiene que ser divertida. Y esto tiene que ver mucho con el público familiar, con los grupos de amigos, la gente quiere ir a un lugar, por ejemplo, en un recinto mundial y quiere pasárselo bien. Luego entenderá el edificio, aprenderá, pero por eso todo quiere pasárselo bien, ¿no? Luego pongo aquí el viajero polifacético. Nosotros lo que hacemos es crear una programación anual con diferentes actividades, desde, por ejemplo, actividades del año, hace poco, en mayo, hemos hecho la jornada de las aves, ¿no? Que era el día de introducir a las aves, pues, hemos hecho construcción y pintado de jaulas de, bueno, de niños de pájaro y instalación en nuestro jardín, ¿no? Y esto es una parte muy importante, que es dibujar un camino, esto, al no ser un recinto que dependa de administraciones, pues, bueno, nosotros hemos pensado muy en grande, pero actuando muy pequeño, ¿no? Esto lo que hacemos es, repito otra vez, iterar e interaccionar con nuestros visitantes, no mirarse nunca al ombligo, esto es una cosa que yo siempre, ¿sabes?, intento recordármelo a mí mismo y a la gente con la que hablo, decir, oye, hay mundo ahí fuera, no te mireis el ombligo porque hay gente que lo hace muy bien y venir a este tipo de sitios, yo, la gente que venís aquí, pues, yo, ¿sabes?, os admiro mucho porque es realmente lo que hay que hacer, yo he venido hoy y con toda la gente que he visto, a los que os he escuchado, a los que sois propietarios, he aprendido, o sea, me voy para casa con cantidad de ideas, ¿no? Porque realmente hay que salir fuera y oxigenarse, ¿no? Hay que ser moderadamente crítico, no hay que torturarse, pero hay que tener una mentalidad de mejora constante, es decir, cada día que te levantas hay que pensar que, bueno, que hay cosas que cambiar y, bueno, pues, yo creo que esto lo hablamos casi todos y esto es una cosa que quería dedicarle, nada, si me da tiempo que esto hay que ir con el agua al cuello, quería dedicar, este punto en concreto, porque es la temática del Congreso, crear una red de aliados, ¿no?, que es, ¿no?, el entorno, ¿no?, de asociacionismo, ¿no?, de crear redes de conexión. Primero con nuestro equipo, yo, todo el equipo del Capricho de Gaudí es fijo durante todo el año, abrimos todos los días y todo nuestro personal está todo el año, no tenemos contratos temporales, ¿vale? O sea, que nuestro equipo siempre es nuestro principal valor, ¿vale? Por eso nosotros casi siempre vamos a hablar en tercera persona, es decir, es un equipo que tenemos que es maravilloso, que, bueno, que nos ayudan a gestionar desde el mantenimiento del edificio hasta las vistas guiadas, ¿vale? Los segundos son tus prescriptores, aquí hay el modelo online y el modelo offline, yo, los de online, pues ya sabéis que hay muchos, ¿no?, están todos los portales, la gente que comenta, pero nosotros trabajamos mucho el prescriptor offline, ¿no?, ¿y quiénes son esos? Pues sois vosotros, nosotros, ¿no?, la gente que tiene, por ejemplo, un establecimiento de alojamiento rural, nosotros les llamamos, les preguntamos cómo están, les ofrecemos cada vez, una vez al año, que vengan a vernos gratis, que hagan la visita, ¿no?, porque cómo va a contar alguien qué es el Capricho de Gaudí si no ha estado nunca, así que si algún día queréis venir y estáis por Cantabria, pues nos mandáis un correo y decir, oye, yo tengo un alojamiento rural y os hacemos una visita guiada, pues, estás chulis. Hombre, yo dudo que venga alguien desde La Rioja de una vuelta hasta aquí, pero por si acaso, ¿no? Es decir, trabajamos mucho el cuidar mucho a la gente que está, pues, en la recepción del alojamiento, sobre todo en el alojamiento rural, porque a mí es lo que más nos influye a nosotros, y esos para nosotros son nuestros prescriptores, o, por ejemplo, las oficinas de turismo. Nosotros estamos todo el día contactando con ellas, enviándoles documentación o preguntándoles qué necesitan, tenemos un newsletter que enviamos cada poco, enviamos a veces cajas con sorpresas, es decir, cada llega, por ejemplo, rápido, para que no me echen, en San Valentín enviamos a nuestros prescriptores una caja con una piruleta en cuarazón, les decimos que, bueno, pues, sabes que es el día del amor y, bueno, les hacemos bromas de estas cada poco tiempo, ¿no? A la competencia, yo soy de los grandes defensores de que tus competidores son tus amigos, yo a todos los museos que me rodean, Museo de Altamira, Cueva del Soplao, tal, estamos todo el día, pues, haciendo lo mismo, ¿no?, llamándoles, preguntándoles qué tal están, cómo les van, queréis hacer una propuesta conjunta, ¿no?, porque para mí la competencia siempre es algo positivo. La comunidad, esto es un término que también es muy americano para mí, que es la construcción de comunidad, nosotros hacemos actividades puntuales con asociaciones de mujeres, de comillas, con el colegio público, todo esto, sabes, a nivel gratuito tiene un poquito que ver con la responsabilidad social corporativa, ¿vale? Tus proveedores, yo en esto creo que los proveedores son compañeros de viaje, no son solamente proveedores, entonces nosotros elegimos mucho primero el criterio de sostenibilidad económica, todos nuestros proveedores son de pegados a la puerta, desde el albañil que restaura el capricho de Gaudí hasta el que nos imprime, por ejemplo, los mapas, están a dos pasos nuestros, y luego a nivel institucional intentamos mantener las mejores relaciones que podemos con todos ellos, ¿vale? Entonces, ya sé que no me queda tiempo, he ido un poquito rápido, yo entonces de todo esto, después de escribir todo esto, saqué dos ideas que quería transmitiros, cuando uno ve Barcelona y cuando nosotros nos fijamos en Barcelona, se encuentra con un modelo de gente que quiere expandirse, ¿no? La gran ciudad te lleva a buscar los nuevos límites del mundo, ¿no? A ver cosas como que no te imaginabas, ¿no? Yo qué sé, irte a Tokio y ver cómo es, ¿no? O irte a Nueva York y ver Central Park, ¿no? La diferencia para mí del turismo rural, la gente que viaja al turismo rural, quiere conectar, conectar con la historia, con el patrimonio, con lo que pasó en comillas, por ejemplo, en nuestro caso hace 130 años, con la gastronomía del lugar, con la gente auténtica, así que yo, la conclusión que sacó todo esto, es que si la gente que nos visita lo que quiere es conectar, lo primero que debemos hacer nosotros es conectar entre nosotros, yo abro la puerta y tenéis todos mis datos por ahí abajo para llamar cuando queráis, así que si la gente quiere conectar, lo primero que hacemos es conectar nosotros, así que muchas gracias. Y nos vemos en otra ocasión.